bien, ahora vamos a ver la preparación de la muestra yo tengo acá la balanza puse un vaso para poder colocar la bolsa estéril dentro ya tengo tarado el vaso y acá tengo las bolsas estériles siempre cuando trabajamos con material estéril o sea, como ya sabemos la mesa esterilizada previamente con alcohol 70 alcohol 70 en las manos también y ahora, para abrir esta bolsa no la podemos cortar así nomás porque las bolsas son estériles entonces tenemos que pasarle un algodón con alcohol 70 a la bolsa y a la tijera que vamos a usar para cortar la bolsa así se pasa de ambos lados pasamos a la tijera cortamos cuando nosotros no usamos más las bolsas lo que hacemos es sellar esto, ¿sí? mientras lo que estamos usando la dejamos dobladita para que no haya ningún inconveniente entonces ahora sacamos una bolsa la doblamos esto, le dejamos sacar el mechero porque necesitamos sacar otras bolsas y bueno, esta bolsa estéril siempre tenemos que tener la precaución de nunca tocar, ¿sí? la parte superior, no tocar la parte interna, o sea, la vimos así, ¿sí? de esta manera, siempre por fuera colocamos acá entonces ya le pasé al alcohol 70 también, ¿sí? porque está en contacto con la bolsa volvemos a atarar la balanza y ahora pesamos los 10 gramos de muestra entonces para eso acá tengo los cubiertos ¿sí? que les dije, se puede esterilizar este, en estufa a 180 grados durante una hora o se puede hacer quemándolo con alcohol 95 y lo pasamos por el mechero ¿sí? si nosotros quemamos esto siempre tened mucho cuidado cuando quemamos el mechero, ¿verdad? esta es otra manera de esterilizar los cubiertos ¿sí? bien como ya sabemos que tenemos la mesada estéril con alcohol, que tenemos todo el material estéril la podemos dejar acá bien, una vez que ya esterilizamos los cubiertos procedemos a abrir, ¿sí? acá yo tengo las naves de pollo, ¿sí? en su envase original lo abrimos un poco con la tijera, ¿sí? que ya la tenemos esterilizada y ahora vamos a proceder a cortar, ¿sí? entonces con los cubiertos vamos a tomar acá yo tengo el naves de pollo siempre trabajar entre los mecheros entonces yo voy a ir cortando de trocitos y voy a ir colocando dentro de la bolsa ¿sí? siempre la balanza la podemos tener en 10 gramos más menos 0,1 ¿sí? bien bueno, yo acá ya pesé los 10 gramos 9,96 que es la balanza y ahora yo acá tengo los 90 mililitros de agua peptonada 0,1% está a temperatura ambiente ¿sí? porque también es importante que todos los que son medios de cultivo de diluyente estén a temperatura ambiente ¿sí? para no generar ese shock térmico en los microorganismos entonces vamos a agregar el agua peptonada recuerden siempre el agua peptonada está esterilizada en autoclave a 121 grados durante 15 minutos rotular bien todo ¿sí? y siempre poner fecha de elaboración porque ¿qué pasa? o sea, los si nosotros no vamos a usar enseguida o sea, los medios de cultivo los diluyentes los podemos guardar hasta dos semanas en la heladera estéril ¿sí? entonces yo ahora le agrego estos 90 mililitros acá sacamos la bolsa de acá ahí pueden ver ¿sí? le sacamos el aire ¿sí? porque ahora vamos a ir a esto maker si esto tiene aire puede provocar que se rompa la bolsa entonces le sacamos el aire y le ponemos este broche ¿sí? que se rompe más o menos ahí a esa altura si lo vamos a ir ¿sí? y con esto ahora vamos al esto maker ¿sí? para este homogeneizar esto ¿sí? bien como les comentaba este es el esto maker ¿sí? acá donde vamos a poner ¿sí? nuestra dilución menos uno donde tenemos los 10 gramos de nariz de pollo en 90 mililitros de agua pertonada entonces abrimos acá el esto maker lo que tiene es tiene dos paletas que eso es lo que funciona es como que fuera como dice su palabra el esto maker como un estómago entonces lo que hace es triturar el alimento y homogeneizar así colocamos acá y dejándonos afuera siempre que no haya aire en la bolsita porque si no se puede nombrar cerramos y siempre nosotros usamos 30 segundos a baja velocidad a baja revolución ¿sí? después tenemos velocidad media velocidad alta dependiendo del alimento que queramos triturar acá ¿sí? pero este siempre generalmente usamos 30 low ¿sí? ponemos 30 low la velocidad alta la velocidad alta no el es la velocidad alta ¿Sí? Ahí ya están los 30 segundos. Así que ahora abrimos y sacamos. Ahora pueden ver que ya se ve todo homogéneo, ¿verdad? Ya se mezcló el diluyente con el alimento. Ahora con esta que es la dilución menos uno, que tenemos que rotular la bolsita, ¿sí? Vamos a preparar la dilución menos dos y menos tres. Bien, acá ya tenemos, ¿sí? Los 10 gramos de muestra, así que unos 90 mililitros de agua peptonada 0,1%. Esta ya es la dilución menos uno, ¿sí? Entonces vamos a rotular, que es la dilución menos uno. Así sabemos. ¿Sí? Siempre rotulan. Después, yo acá tengo dos tubos, ¿sí? Que contienen 9 mililitros de agua peptonada 0,1% para hacer dilución menos dos y menos tres. Entonces vamos a rotular también. Para saber cuáles son las diluciones. No confundimos después al momento de sembrar. Entonces ahora con un tip, ¿sí? Vamos a pipetear de acá, del sobrenadante, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado de tomar siempre del sobrenadante. Bien que acá se asentó el triturado del alimento. Tenemos que tomar del sobrenadante porque si no, puede ser que se nos tape el tip, ¿sí? Y es con el alimento. Entonces tomamos siempre de la parte del sobrenadante. Entonces nos sentamos acá para que nos quede más cómodo. Yo ya tengo la micropipeta, ¿sí? En mil microlitros, o sea, un mililitro. Y acá tengo los tips que ya los esterilicé en autoclave. 15 minutos, este... A 121 grados. Entonces siempre cerca a los mecheros. ¿Sí? Yo estoy bien traído. Los mecheros acá. Para pinza, ¿sí? Y vamos a tomar un milito. Siempre agarramos de afuera, favorcito, ¿sí? Nunca de la parte interna. Siempre de la parte externa, ¿sí? Que no, ok. Nada, no ponemos nada adentro, ¿sí? Ahora vamos a tomar un tip. Y vamos a tomar un mililitro. Siempre echamos la bolsita cerrada. Y de acá vamos a pasar acá. Y acá ya tenemos la dilución menos. La dilución menos uno, como la vamos a usar, la volvemos a cerrar con la pinza. ¿Sí? Y ya tenemos la dilución menos dos. Entonces ahora, tenemos unos toquecitos así para que se moja y inicie. Y ahora vamos a sacar un mililitro de la dilución menos dos para el otro tubo para tener la dilución menos tres. Esto se llama diluciones cerradas, ¿sí? Porque yo voy de un mililitro de un tubo al otro. Y acá tenemos la dilución menos tres. Entonces ahora con esto ya podemos empezar a sembrar. ¿Sí? Con el uso menos uno, menos dos y menos tres. Dependiendo del microorganismo que vamos a usar. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.